No hay tres, yo quiero el de los treinta y uno, no hay catorce, ya quiero el de los cincuenta. No hay tres, yo quiero el de los cincuenta. No hay tres, yo quiero el de los cincuenta. No hay tres, yo quiero el de los cincuenta. No hay tres, yo quiero el de los cincuenta. No hay tres, yo quiero el de los cincuenta. No hay tres, yo quiero el de los cincuenta. No hay tres, yo quiero el de los cincuenta. No hay tres, yo quiero el de los cincuenta. No hay tres, yo quiero el de los cincuenta. No hay tres, yo quiero el de los cincuenta. No hay tres, yo quiero el de los cincuenta. No hay tres, yo quiero el de los cincuenta. No hay tres, yo quiero el de los cincuenta.